El 2020, sobre todo el año complicado, lo despedimos con una noticia que nos hace rememorar cuestiones del pasado, de medidas que ya se demostraron que no funcionan, y tenemos un gobierno nacional que se piensa que esta vez cosas que no funcionaron nunca van a funcionar. Entonces, nosotros acá ya tenemos la asamblea el día miércoles, a las 9 de la mañana, en el predio de la rural, para mantener todas las medidas de bioseguridad necesarias, o a vico de estanciamiento, y esto, la verdad que fue, como si uno le quiere ver la gota, que termina de colmar la paciencia del sector. Acá hay una asamblea que se organiza junto con los productores autoconvocados, la verdad que es una cuestión de los productores que nos atraviesa clave de salmente a todos, porque vemos que hoy es el maíz y mañana puede volver a ser el trigo, lo que hizo que tengamos la peor siembra en 100 años, que su perfil se hambra en 100 años. Puede volver a ser la carne, que hizo que todavía no se termine de recuperar el stock que teníamos en el 2006, después de la aventura de Spinner y Moreno, de cerrar exportaciones, que en pleno mundial dejamos a Alemania sin carne. Entonces son mercados que después, cuando uno quiere volver a ser un mundo de la normalidad, es difícil volver a conquistar esos mercados. La verdad que Argentina es un bucle constante, pero un bucle constante que repite los errores del pasado, como si esta vez ellos fueran los elegidos que van a hacer lograr, no sé, a demostrar la cuadratura del círculo. Entonces, todas estas cuestiones terminan generando un malestar muy grande de los productores, gente del interior, gente que invierte en sus localidades, que ve que todo su esfuerzo es en mano para alimentar la codicia de una clase política que no tiene fin. Fede, por eso la pregunta que apuntábamos acá en el programa, ¿a quién beneficia cuando las pérdidas se estiman en más de 800 millones de dólares con el cierre de las exportaciones? Eso es la pregunta, ni no, porque seguramente son algún lobista, algún negocio que uno por ahí desconozca, pero esto no tiene ningún sentido. Ayer se despedió la Cámara del Consejo de la Industria Argentino también en contra de este tipo de medidas, y la verdad que por ahí no se ha sido una devolución de favores, pero cuesta creer que tenga algún beneficio que se traslade al público general, porque citando el caso del pollo, dos kilos de maíz aproximadamente hacen un kilo de pollo y vos el maíz lo estabas pagando hasta antes del cierre del mercado, 17 pesos, o sea, 34 pesos te salía de maíz y el pollo estaba en 200, 220. Y lo que uno ve es que también los grandes consumidores de maíz tienen herramientas a través de las bolsas como futuro, como opciones, compras de col, para asegurarse un precio que a ellos les permita conocer qué gastos van a tener en su momento. Pero bueno, como decimos, esto realmente no beneficia a nadie, Argentina va a pagar, según las cámaras, como decías vos, cerca de 810 millones de dólares en un momento que Argentina necesita dólares como oxígeno, porque son momentos complicados y en vez de fomentar que se generen dólares, pareciera que el país que gobierna quiere todo lo contrario, quiere un país pobre y sumiso. Eso es lo que no termina uno de entender. Y si uno por ahí analiza las diferentes medidas, y hablábamos en notas anteriores con el presidente de CRA, Jorge Chemes, y él recalcaba un poquito, y nosotros por ahí coincidíamos, no queremos ponernos ni de un lado ni del otro, simplemente informar. Pero lo que decía Chemes es que todo este tipo de medidas que está tomando el gobierno en gran proporción, las está tomando desde la ignorancia porque realmente no conoce cómo se maneja el sector productivo agropecuario. Vos sabés que uno tiene toda la esperanza que sea de la ignorancia, pero ya uno empieza a creer que es de la mala fe, de la agresión al sector, porque siendo gobierno nacional tranquilamente tiene un teléfono a las cuatro entidades para tomar medidas que obviamente nunca vamos a valer este tipo de cosas, pero se puede brindar algún tipo de alternativa a este tipo de situaciones. Uno ya empieza a creer que trabajan desde la parte ideológica, desde la mala fe, desde la cuestión de perjudicar al sector productivo, de seguir transfiriendo recursos a sus amigos. Entonces ya creo que la ignorancia existe, pero es más la mala fe de no querer saber y no comunicarse. Seguramente tienen gente que entiende el sector de qué le puede dar alguna mano, pero es una cuestión ideológica que uno pareciera que quisieran o volver a una siembra de un monocultivo o realmente destruir al productor agropecuario. Porque, a ver, en los últimos cuatro años, en los últimos diez años que el PBI ha venido cayendo en el país, el PBI de la cadena del maíz aumentó el 45%. Entonces pasamos a récord la superficie de siembra. Por primera vez en mucho tiempo, las superficies de cereales y de maíz y de trigo superaron a la soja. Y esto del maíz tiene un efecto multiplicador muy grande. Nomás, por dar un ejemplo, la cantidad de flestes que salen a la hectárea de soja y la cantidad de flestes que salen a la hectárea de maíz. Entonces que empiecen a trabajar en contra de la producción de maíz, termina demostrando que quiere una sociedad más empobrecida, que no tiene ningún sentido lo que hace. El maíz es una de las bases de la producción alimentaria. Fede, comentame un poquito desde tu punto de vista o personal o como dirigente de la Sociedad Rural de Belleville, ¿cuál sería la opinión de cómo puede llegar a seguir todo esto? ¿Cómo se sigue? La verdad que, bueno, un poco ese es el objetivo de la asamblea, empezar a escuchar a los productores a ver qué alternativas podemos seguir, qué alternativas podemos tener. Seguimos creyendo que el diálogo es muy importante. Esto se soluciona con diálogo, no con conflicto. Sabemos que Argentina está en un momento complicado. Entonces el conflicto por el conflicto en sí mismo no nos parece una solución, pero el gobierno está haciendo todo para llevarnos a algún tipo de conflicto. Y bueno, quedará en las bases de las distintas entidades, los productores están autoconvocados, ver el camino a seguir. Nosotros como dirigentes tenemos una postura que llevaremos a la asamblea, pero también somos una forma de canalizar el reclamo de los productores. Sin diálogo no se va a solucionar nada, pero llega un momento que me parece que el gobierno tiene que entender que del frente hay un sector que también está dispuesto a defenderse y a no dejarse atropelar. Esto ya viene de larga data, subieron retenciones. A ver, nada cambió del reclamo del año pasado, del principio del año pasado con un reclamo ahora. Seguimos con la misma presión impositiva, seguimos con las lesiones, sufrimos la rotura del silobolsa, sufrimos el incendio de campo, una ley totalmente anticonstitucional como las que sancionaron, de no poder disponer de su producción, acusando que todo el campo que se quema pareciera que lo quemara un productor, no poder vender de su producción, el impuesto a la riqueza, todas cosas que atentan contra la producción, que uno termina ya tomándolo como agresiones personales hacia el sector. Y bueno, uno trata de contener las bases, uno trata de explicar cómo puede ser el camino, pero la gente de campo no la conoce, en su sangre, y no solo defiende una economía como ellos lo quieren vender, sino que defiende una forma de vida. Y eso es lo que les cuesta creer cuando ven cómo el productor defiende lo suyo y defiende su forma de vida, que es lo más importante. Por último, y no te robo más tiempo, Fede, porque yo tampoco tengo tiempo aquí, en diferentes notas hablábamos, y hablabas del diálogo, que no se tiene que cortar el diálogo, pero el diálogo, del diálogo y el diálogo cuando cae en bolsa o en saco roto, porque por ahí se hablaba de que Basterra los recibe, tiene buena voluntad, los atiende, pero que se van muy ricos mates, decían. No hay un canal de solución. La entidad tiene el teléfono de Basterra, lo que pasa es que Basterra no tiene el teléfono de Cristina. Entonces, no hay soluciones. Pero, por eso como te digo, nosotros creemos en el diálogo, pero para bailar estamos necesitando. Y tampoco vamos a poder dejarnos llevar a atropellar o que nos sigan dilatando las soluciones que uno viene pidiendo y que viene trabajando para dar alternativas, por un sesgo ideológico de realmente querer fundir un interior para tener a la gente a su disposición. Un detalle que no es menor es que la provincia de Córdoba es la mayor productora de maíz. Y a nosotros nos parece que los dirigentes de Córdoba tendrán que dar algún tipo de postura sobre esto, porque está afectando directamente a una economía regional de la provincia de Córdoba. Así es. Complicada la situación, Federico. Bueno, repasanos un poquito la asamblea que van a tener ustedes ahí en Belville. Mañana, miércoles 6 de enero, a las 9 de la mañana, en el predio, van a tener presencia de la Mesa Nacional Nacional, dirigente de la Mesa Nacional Nacional y los dirigentes de la Mesa Nacional Provincial. Ahí seguramente vamos a tener un nuevo contacto, si vos los dipones y tenés tiempo, para que charlimos un poquito después, qué es lo que ha arrojado esta reunión ahí en Belville. Ningún pleno de mi disposición. Te mando un gran abrazo, Federico. Gracias por el contacto para Norte de Granoticias. Un abrazo. Que tengas.